Hola a todos, hoy os traemos las mejores mochilas de senderismo del mercado para ayudaros con vuestra compra. En nuestro top 3 traemos la mochila de senderismo Skisper 20L. Su precio actual ronda los 35 euros. Esta mochila está hecha de poliéster 600D de alta densidad y tela de nylon 210D a cuadros, lo que la hace resistente al agua, al desgarro y al desgaste. Sus dimensiones son 10.3 x 7.4 x 16, 9 pulgadas y pesa solo un libra, lo que la convierte en una opción ultraligera y cómoda para llevar durante largas caminatas. Además, su sistema de transporte ranurado y transpirable ayuda a mantener la espalda cómoda y seca, reduciéndola a sudoración. La Skisper 20L cuenta con múltiples compartimentos y una cremallera antirrobo para asegurar tus pertenencias. También incluye una guía de rescate de emergencia al aire libre, lo cual es un toque de seguridad adicional muy apreciado por los excursionistas. Su diseño reflectante aumenta la visibilidad durante las caminatas nocturnas. Además, tiene prácticos accesorios para bastones de senderismo y correas ajustables y desmontables que permiten adaptarla a diferentes necesidades y situaciones. En resumen, es una mochila que combina funcionalidad y estilo, perfecta para quienes buscan una opción confiable y segura para sus salidas al aire libre. En nuestro top 2 traemos la mochila de senderismo Obsess 50L. Su precio actual ronda los 40 euros. Esta mochila destaca por su gran capacidad y múltiples compartimentos que proporcionan espacio suficiente para viajes de 3 o 4 días. Con correas de hombro acolchadas ergonómicas y soporte para la espalda, brinda una sensación de comodidad incomparable. Los tirantes de malla transpirable con abundante acolchado de esponja ayudan a aliviar la tensión de los hombros, y los tirantes en forma de S y el soporte dorsal de gran elasticidad proporcionan excelente ventilación y facilidad de carga. Una característica única de la Obsess 50L es su compartimento independiente para zapatos en la parte inferior, ideal para mantener el resto de tu equipo limpio y organizado. Además, cuenta con 4 correas ajustables para atar la mochila o colgar sacos de dormir, esterillas, hamacas, trípodes y otros equipos esenciales para el senderismo y la escalada. Fabricada con material de poliéster ripstop de alta calidad, esta mochila es resistente al agua y a los desgarros, lo que asegura que tus objetos de valor permanezcan secos y protegidos incluso en condiciones de lluvia intensa. Con un peso de solo 1,7 libras para una capacidad de 50 litros, esta mochila es ligera y práctica, perfecta para largas travesías al aire libre. En nuestro top 1 traemos la mochila de senderismo Salomón Tralblaser 20. Su precio actual ronda los 50 euros. Con una capacidad principal de 20 litros y bolsillos laterales elásticos, esta mochila es ideal para caminatas de un día o desplazamientos por la ciudad. Sus líneas depuradas, tejidos de alta calidad y excelente ajuste hacen que esta mochila sea sumamente versátil y adecuada para todo tipo de actividades al aire libre. El sistema de espalda acolchada, cinturón y hombrera forman un arnés muy cómodo que se adapta a tu cuerpo con precisión, garantizando un ajuste perfecto y una distribución equilibrada del peso. El diseño sencillo y funcional de la Salomón Tralblaser 20, junto con su ligereza, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una mochila práctica y eficiente. El modelo está disponible en un elegante color negro, lo que la hace tanto estilizada como funcional. Ya sea que estés planeando una excursión corta o necesites una mochila fiable para el día a día, la Tralblaser 20 ofrece todo lo que necesitas en una mochila de senderismo de alta calidad. En resumen, esta mochila combina comodidad, durabilidad y estilo, convirtiéndola en la mejor opción en nuestro top 3. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.